Muy, muy buenos días, querida familia de Generación Desafiante, Shabbat Shalom. Seis días trabajarás y harás toda tu obra, más en el séptimo es día consagrado a tu Señor. No harás obra alguna ni tú, ni tu esposa, ni tus hijos, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni aún el extranjero, ni aún la bestia que habitase dentro de tus territorios. Porque en seis días hizo el Señor los cielos y la tierra, más en el séptimo Shabbat. Parar, detenerse, disfrutar todo aquello que el Señor nos ha regalado. Quiero darte gracias, Señor, por la bendición que nos das al disfrutar de tus mandamientos. A la comunidad de Zucat David, Buenos Aires, dispersa en todo capital federal y provincia de Buenos Aires. A nuestros amados hermanos en el resto de las provincias argentinas, Salta, Jujuy, Chubut, Trelew, nuestra amada familia también, claro que sí, en Mendoza, Bariloche y en el resto de la Argentina. A nuestros hermanos en nuestro amado Chile. A nuestra querida familia en Cali, Colombia, Bogotá, Manta, Ecuador. A nuestros queridos amigos también de El Salvador, Guatemala, Puerto Rico. A nuestra querida familia en Costa Rica también, a nuestros hermanos hermanos que amamos tanto en México. Estados Unidos, esta familia que nos ve desde California también, desde Maryland. Que el Señor me lo recontra bendiga y agárrense. Porque el día de la fecha vamos a estudiar Apocalipsis, capítulo 14, en las palabras del apóstol amado, el apóstol Juan. Y bueno, venimos estudiando el libro de Apocalipsis, entendiendo que es un libro profético. Entendiendo que es un libro que en ciertas partes se interpreta como un libro histórico. Como un libro histórico de que algunos acontecimientos pasaron, otros aseguran que todos están por venir. Sin embargo, creo que ninguna de las dos interpretaciones está equivocada. Pienso que estar meditando como un presente continuo para cada uno de sus acontecimientos también es una forma de acertado de estudiarlo, de hecho. De hecho, tratamos como de dividir todo el estudio de Apocalipsis. Dividiéndolo con la idea de los sellos, ¿sí? Estos siete sellos, estos primeros cuatro sellos, que son lo que nosotros por mucho tiempo hemos comparado con los cuatro reyes o imperios más importantes, como fueron Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Muchos aseguran que eso es la parte pasada del Apocalipsis y que ya sucedió. Otros dicen que no, que está por venir justamente estos cuatro imperios o estos cuatro momentos de paz, de persecución, de los caballos vermejos y todo esto que, si quieres profundizar un poco más, ya hicimos un estudio sobre esto. Luego, el tiempo del quinto sello, donde salen los dos testigos, donde inclusive por el tiempo de su testimonio hablan de la palabra de Dios, pero, bueno, mueren también y estos, al igual que el recuento histórico de todas las personas que han muerto en la esperanza del Señor, están en la presencia de Dios y, de hecho, preguntan, ¿quiénes son estos? ¿Quiénes son estos? Y muchos responden, estos son los que han venido de la gran tribulación. Estos son los que han venido y que han estimado su vida como poco por causa del Cordero. Y venimos estudiando también acerca del sexto sello, este tiempo donde realmente Satanás, el dragón, sabe que le queda poco tiempo, donde salen estas dos bestias del Apocalipsis, que de hecho estuvimos estudiando un poco, donde entendimos que también la palabra bestia no solo tiene que ver con la idea de un animal, sino que de lo que siempre ha hablado la Escritura, que tiene que ver con sistemas, con imperios, con reinos, que es lo que siempre ha simbolizado realmente la bestia. Y eso lo estudiamos muy bien en el capítulo anterior. Y en este capítulo vamos a empezar a estudiar un poco más acerca de lo que pasa justamente después de este momento donde las bestias matan a los escogidos del Señor, a estos que el Señor elige para ir en el poder de Elías, ir en el poder de Moisés también, el espíritu de Moisés. Y justamente el capítulo 14 nos va a hablar un poco más de esta parte final del sexto sello, este momento donde el Mesías llega, donde se empieza a juzgar, de hecho, no solamente a la bestia, no solamente a este sistema, sino al juicio de las trompetas. Este juicio que en su momento yo les he estado diciendo que está bueno pensarla como un presente continuo, de pensarla que no son iglesias, sino características de las personas. Como por ejemplo, estudiamos la iglesia de Éfeso, una iglesia que ama muchísimo al Señor, que cuida las raíces hebreas de la fe, pero le falta volver a su primer amor. O a veces somos como la iglesia de Teatira, una iglesia que está vuelta en los rudimentos, en la religiosidad, pero no busca la palabra de Dios como está escrita. O como la Odisea, que es una iglesia de la prosperidad, donde te va muy bien, pero finalmente no compramos el oro que vale la pena, que es la palabra de Dios. Dejamos de lado su palabra por la prosperidad. Y en ese ideal está también la iglesia de Filadelfia, la iglesia fiel. De cada una de esas iglesias estudiamos que se tenía que juzgar, ¿se acuerdan? Un tercio tenía que ser juzgado de aquellos que no se arrepintieron a pesar de los juicios. Y son estos los que en esta parte del sexto sello, cuando el Señor viene contra el dragón, contra las bestias, a deshacerlas, también van a ser juzgados. Y bueno, que Dios nos encuentre dignos de poder alcanzar misericordia para con los demás y para con nosotros mismos, obviamente. Y justamente Apocalipsis 14 nos va a empezar a llenar ese espacio del sexto sello que no habíamos podido llenar. Donde se empieza a hablar, sí, de qué pasa después de estas bestias que aparecen en el sexto sello, que vienen de hacer lucha, como dice Daniel 7, contra los santos del Altísimo y lo vence. Y en ese ínterim es el que estamos estudiando, este libro profético, que es muy y en gran manera interesante. Así que vamos a estudiar Apocalipsis capítulo 14, verso 1, donde dice, después mire. ¿Y después mire qué? Después de esto. O sea, justamente venimos de hablar de esta bestia, ¿no? De esta que viene de frente, que nace del mar, que es como la mezcla de los cuatro grandes imperios que gobernaron y que Daniel vio, pero en un orden, como fue Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma, ¿sí? Y vemos que después de esto, o sea, después de esto que nos contó el Juan, el apóstol Juan, y cómo nació también, ¿se acuerdan la otra bestia? Que era como si fuera un cordero, pero que hablaba como dragón. Sí, estas dos formas. Si no te hundo de frente como un sistema anti-Torah, bueno, me meto ahí en medio de la Torah y te digo Shabbat Shalom y lo que sea, pero te sigo apartando de lo que está escrito. Entonces, ese es el punto que realmente vamos a tener que estar muy en cuenta. Entendimos que, más que buscar las características, no sé, a qué corresponderían, estaría bueno ver las características de la función de la bestia. ¿Sí? La bestia, ¿qué hace la bestia? Que la bestia te lleva a apostatar de la fe, a apostatar de lo que está escrito en la Palabra de Dios. Eso realmente es, ¿sí? Estudiamos también un poco la vez pasada sobre el 666, que sería la forma correcta de leerlo. No un 666, sino 666. Y que eso en gematría puede corresponder a muchas cosas. Hablamos de la palabra Tuzar, hablamos de que era, muchos hablan de Nerón Keiser, que era Nerón César, que puede simbolizar ese nombre dentro de los números. Cada nombre tiene una simbología. Entonces podríamos pensar en eso. Sin embargo, eso también se puede prestar a varias interpretaciones. Así que algo más seguro que eso es, ver las características de la bestia cambia los tiempos y la ley. Daniel 725. Entonces cualquier sistema que me obligue a eso, entonces sí, yo estaría pensando en esto. Porque si no, podemos entrar a un peligroso interpretación de que no es por el triple de punto. Cuando salió la internet dijeron, ese es el 666. Después dijeron un código de barra, por ejemplo. Después dijeron, no, vamos a poner un chip. Y son un montón de cosas que yo nunca desmiento nada, porque no lo sé todo. Pero sí creo que es demasiado obvio. Pero si a ti te ponen un chip para que niegues al Señor, bueno, es muy fácil predicar, porque les explico a la gente que está en Apocalipsis. Y el engaño va a ser más sutil. Pienso que el engaño es muy sutil. De hecho, dice que se va a meter aún con piel de codero. Y yo creo que el engaño va a ser tan sutil que realmente solo los escogidos, los que tengan en su mente las palabras de Dios y en sus manos, van a reconocer a quién están sirviendo. Porque la bestia es terrible en gran manera y muy astuta. Entonces, es mi humilde interpretación, es mi humilde interpretación, que el que te pongan un chip o algo, y en teoría no cambia espiritualmente nada en ti. Vamos a poner un ejemplo. Repito, es mi humilde interpretación. Si tú no piensas lo mismo, estás totalmente de acuerdo. Te ponen el chip, para que tú digas, bueno, el chip. El chip no cambia nada en ti. Ahora, si en el caso que tengas el chip y te dicen, por ejemplo, mira, no puedes comprar y vender, porque si no apruebas, no sé, no apruebas todo lo que tiene que ver con el género. Si tú no empiezas a probar todo lo que tiene que ver con la homosexualidad, con el transvestismo y todo eso, bueno, en ese momento te desactivamos el chip, bueno, pero ahí tiene que ver, no implícito solamente que te pongan un chip, tiene que ver con una acción tuya. Lo que quiero decir, que el 666 no es solamente algo que simplemente se coloca, tiene que ver algo con un cambio a nivel espiritual. Algo que tú piensas y que tú hablas, que tú haces, la palabra dice que debe estar eso en nuestra mente y en nuestras manos. ¿Por qué? Porque llega a nuestra mente, se cuela en el corazón y la mano tiene que ver con la obra, con lo que tú haces. Entonces yo creo, y es mi humilde interpretación, que el 666 tiene que ver más que nada con un cambio espiritual de una doctrina que cambia lo que tú eres, aunque no desmiento que puede ser un chip, o lo que la gente piense, no desmiento que no pueda ser así. Lo que digo que el descanio va a ser más sutil, va a tener que ver con algo que cambia en tu corazón. Así que en Apocalipsis 14 dice, después miré, o sea, después de estas bestias, después de ver todo esto que pasa, mire, y aquí el cordero estaba en pie sobre el monte de Sion y con él 144.000 que tenían el nombre de él y de su padre escrito en la frente. Y nosotros estudiamos un poco sobre qué eran estos 144.000. Hay varias interpretaciones. Una de las interpretaciones es leyendo, literal Apocalipsis capítulo 7, que dice en el verso 4, y oí el número de los sellados, 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Muchos dicen que son literal 144.000 sellados. Hay religiones que dicen que es de su religión, pero realmente dice de los tribus de los hijos de Israel. Y justamente esa religión niega la presencia de las 12 tribus de Israel. Entonces, ¿qué tiene que ver este número? Muchos interpretan que sí, tuvo una interpretación pasada, y que mientras estuvieron las tribus de Israel, 144.000, 12.000 de cada tribu fueron tomados. Otra interpretación que a mí me gusta mucho, soy honesto, es que Dios siguió tomando de cada generación escogidos para Él como primicias. ¿Está bien? Y esto lo pienso de esta manera, porque Dios sí sabe de qué tribu somos cada uno. Por ahí nosotros no, pero Dios sí sabe de qué tribu correspondes, y para Él no son ovejas que no tienen nombre. Él las reconoce, Él las hizo, y las toma en su mano. Otra interpretación es que es una alegoría. Que el número 144.000, lo que habla es 777, o sea, siempre habla de plenitud, que de hecho era la medida del altar del templo. Entonces muchos dicen, no, eso es un número alegórico, habla de plenitud, de plenitud de pueblos, de gentes que alaban al Señor. Está bien, pero bueno, justamente más adelante va a decir unos datos muy interesantes, pero bueno, quería comentarles que esto es lo que específicamente dice acerca de los 144.000 con respecto a esto. Lo importante es que existen, gracias a Dios, aunque no sabemos a ciencia cierta a qué podría corresponder. Verso 1 de Apocalipsis 14. Después miré, después de ver estas dos bestias, estamos en el tiempo del sexto sello, la parte final, y aquí el cordero estaba en pie de sobre el monte, y con él 144.000 que tenían el nombre de él, y el de su padre, escrito en la frente. Entonces, ¿qué debemos tener escrito en la frente? Y yo no puedo sacarme de la galera y decir, esto es así. Solo puedo mostrarles la escritura, que está puesto en Éxodo capítulo 3, donde dice, y será para ustedes como una marca distintiva, en la mano o en la frente, que les hará recordar la ley del Señor, debe estar en sus labios, porque el Señor lo sacó de Egipto desplegando su poder. Entonces, lo que siempre la escritura sí dice, con respecto a una marca o una señal, que la pongas en los dentes de tus puertas, entre tus ojos, en tu mente, en tu corazón, que las amarres a tus manos, es la palabra del Señor, es la ley del Señor. De hecho, aquí específicamente, está hablando de la festividad de Pascua, Pesaj. Entonces, yo creo, sin lugar a dudas, que en vez de estarnos preocupando por la marca de la bestia, deberíamos estar preocupados, y esto me lo digo muchísimo a mí, y es, debo estar preocupado porque la marca de Dios realmente esté en mi frente. ¿Y qué es estar en el frente? Significa que está delante de tus ojos. Cuando hacemos algo, realmente sus mandatos están realmente primero, o sea, es el filtro con el que vemos las cosas, y realmente te das cuenta a veces qué difícil es ejercer muchas veces un trabajo secular, o llevar una vida fuera del ámbito del estudio de la palabra, porque continuamente esta vida es una prueba constante de querer hacer las cosas bien si tienes la Torah como mandamientos delante de ti. El mundo está tan corrompido, y trabajar en un ambiente común, o estudiar en la universidad, o llevar una vida, está tan habituado el transgredir la palabra de Dios, que si realmente la pones delante de ti, wow, es un gran reto. Y le hablo a los jovencitos que están estudiando, a los que van a la universidad, a los que están empezando un nuevo trabajo, o a las personas que están fuera del ambiente, de su hogar, sé que no es fácil. ¿Y sabes qué? Quiero decirte algo de parte de Dios. Si yo, que soy malo, siento misericordia de decir, sé que mis hermanos lo intentan de corazón, Señor, ayúdalos. ¿Cuánto más Dios nos tendrá misericordia de nosotros, y estará mirando nuestros intentos, estará mirando cuán celosamente anhelamos servirle? Yo creo que ese es el Dios al que servimos. Perdón si algunos no están de acuerdo con la interpretación que tengo, pero el Dios que he conocido, ha sido un Dios amoroso, ha sido un Dios que... que pudiendo juzgarme, me amó. Eso no significa que use esa ocasión como para pecado. Lo que digo es, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El apóstol Pablo dijo, ¿quién? Y no, ¿cómo? Que Él tenga misericordia de nosotros. Verso 2, Apocalipsis 14. Y oí una voz del cielo, como estruendo de muchas aguas, y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Y aquí empieza a hablar de que la voz del Señor es como estruendo de muchas aguas, y ya lo hemos estudiado. Ya Ezequiel capítulo 43 habla de esta característica como el Dios de Israel. Me llevó luego a la puerta, a la puerta que mira hacia el oriente. Y aquí la gloria del Dios de Israel que venía del oriente. Y su sonido era como el sonido de muchas aguas. Y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Verso 6. Y oí uno que me hablaba desde la casa, y un varón estaba junto a mí, y me dijo, hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar donde posaré la planta de mis pies. Y ahí está, haciendo referencia al monte de Sion, que justamente nosotros estamos estudiando en este momento, en el cual habitaré entre los hijos de Israel para siempre. ¿Qué quiere decir? Isaías. Ezequiel capítulo 43 está viendo el mismo episodio que está viendo Juan en Apocalipsis 14. Es exactamente el mismo. Escucha el estruendo de muchas aguas, habla de posar los pies, y que sea para siempre. Esto no se ha cumplido. ¿Qué quiere decir? Estamos viendo la misma visión, Ezequiel, que está viendo Juan. Y nunca más profanará la casa de Israel mi santo nombre. Y la casa de Israel sigue profanando su nombre. El Señor ha enviado a su ungido para las ovejas perdidas en la casa de Israel, para que cada día seamos mejores, para poder ser llegados aceptos al Padre a través del amor y de la justificación en el Mesías de Israel. Pero esto de Ezequiel 43 es exactamente lo que está viendo Juan en Apocalipsis 14. Ni ellos ni sus reyes con sus fornicaciones, ni con los cuerpos muertos de sus reyes en lugares altos. ¿Qué quiere decir? Van a ser vírgenes para mí. Y la virginidad no tiene que ver solamente con no haber tenido un acto sexual como tal. Porque muchas veces Israel es comparado a una virgen. Pero ya fornicó. Uno pregunta por qué le llama virgen si ya fornicó. Tiene que ver con el concepto de renovar la pureza. Y aquellos que venimos de una vida con muchos errores, y que hemos podido experimentar que Dios hace de nuevo las cosas, que hemos podido experimentar que donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Podemos entender el concepto de que Dios te llame virgen, a pesar de que tus mismos conceptos digan que no lo son. ¿Y sabes por qué? Porque Dios llama a las cosas que no son como si fueran. Y aquí les dice, a pesar de que tiene fornicaciones con los reyes, con los ídolos, a lo que Dios llama idolatría, Dios sigue llamando a su pueblo, dice, como una virgen ataviada. Quiere decir que tenemos que empezar a entender el concepto de lo que es pureza para Dios. Verso 2 de Apocalipsis 14, Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas. Exactamente la visión que está viendo Ezequiel 43. Y como sonido de un gran trueno. Y a la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Y nosotros ya entendimos esto del gran trueno. Vimos que Dios se presentó así, de hecho, en el monte Orefe, en las montañas sinaíticas, con un gran trueno, con un monte humeante. Entonces, nuevamente, lo que estamos viendo es la forma en como Juan, con lo que sabe y con lo que ve, está anotando alegorías o unas formas más didácticas para que nosotros entendamos, sin lugar a dudas, que lo que está hablando es del Señor, como estruendo de agua, como un trueno, pero es el Señor. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono, y delante de los cuatro seres vivientes, y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144.000 que fueron redimidos de entre la tierra, ¿está bien? Y muchos me dicen, ¡ay, qué lindo, me gustaría hacer esos 144.000! Y yo quiero aquí pedir disculpas por si esta interpretación a algunos les sacan. Recuerden que son interpretaciones, lo importante es guardar pactos, lo importante es seguir sus mandamientos, guardar Torah, eso es lo importante. Amar a Yeshua con todo nuestro corazón, el resto son conjeturas. Pero mi interpretación es que estos 144.000 que están aquí, justamente que cantan un cántico nuevo, ¿por qué lo cantan? Dicen que solamente ellos lo pueden cantar. Y justamente va a empezar a dar la característica para cantar ese canto, que habla de pureza de labios. Y voy a explicar específicamente por qué creo que todos estamos siendo invitados a ser parte de estos 144.000. En el verso siguiente, el 4, dice, Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primisas para Dios y para el Cordero. Y hay dos cosas que a mí me hacen ruido. La primera que dice que no se contaminaron con mujeres. Como que si fueran muchísimas. O sea, no dice, se contaminó con mujer, sino con mujeres. Como que me da la impresión y mi humilde interpretación de que habla de pecado general de mujeres y no de una sola. Está bien, porque una mujer no te puede contaminar. Está bien, habla, para mí parecer, de adulterio. Y en este concepto hemos entendido mucho que lo que hablan las Escrituras es, sin lugar a dudas, también del adulterio sexual, pero más que nada del adulterio espiritual. De ese corazón que va y viene, de ese de adorar ídolos, de continuamente, lo que habla siempre. Que el Señor compara a Israel con una mujer que adultera con los ídolos, con los baales. Entonces, piensa, podría dar otra interpretación. Sí, pueden ser 144.000 de las 12 tribus jovencitos que nunca se acostaron con una mujer. Sí, puede ser esa interpretación. Lo que te invito es a que pienses conmigo, ¿qué tal si la interpretación puede ser también que son hombres y mujeres que no se contaminaron con el mundo? Y si lo hicieron, verso aquí, estos fueron redimidos de entre los hombres. ¿Cómo fueron redimidos? ¿No se supone que eran perfectos? O sea, ¿no se supone que eran vírgenes que nunca se contaminaron? ¿Por qué tienen que ser redimidos de entre los hombres? Entonces, puede ser otra interpretación de que sí, podría ser una persona que se equivoca, pero que Dios viene, la limpia, Dios le vuelve a dar nuevamente. Y este concepto de, inclusive, de contaminarse con mujeres, tiene que ver específicamente con idolatría. De hecho, les quería compartir con respecto a esto, que en la Biblia lo marca excelentemente bien. Estamos viendo el pecado de Balaam, Balaam, ¿sí? O Balaam. Balaam, ¿qué hizo? Balaam quiso maldecir al pueblo de Dios y no pudo. El ángel se le paró en medio y cuando tenía que maldecir, bendecía. Hablaba de profecías del Mesías tremendas. Entonces, ¿qué dijo Balaam? Se le ocurrió una idea. Dijo, contaminémoslo con mujeres. Ahora, dice que metió prostitutas al campamento, se acostaron con ellas, y muy interesantemente la Torah dice que en el momento que pecaron, sí, se acostaron con una prostituta, pero hay algo muy interesante, porque dice que los volvieron a los dioses de ellos. Entonces, como que señaló muy claramente que uno de los pecados que Dios aborreció fue que se volvieron a los baales, se volvieron a los dioses de estas mujeres. Entonces, muy interesantemente, habla de ese concepto, dice, se contaminaron con mujeres, y lo que hablaba era de idolatría también. Entonces, es muy interesante esto, porque a mí me da el pie para pensar y salir un poco de la interpretación, que puede ser correcta, y de pensar que tiene que ver también con idolatría, tiene que ver con esto, y que yo creo, sin lugar a dudas, que sí pueden ser vírgenes, pero también pueden ser hombres y mujeres que Dios ha renovado en su corazón. Puede ser que sea esto, porque dice que en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Ahora, es mi interpretación. Para mí, estas personas pueden ser tranquilamente personas delante de Dios, con errores que sí pudieron haberse contaminado, pero ¿sabes qué? Pueden estar delante de Él, pero ¿cómo? ¿no hay alguno que no mintió? ¿Me estás diciendo que no hay mentira en tu boca? Y bueno, al menos la Escritura, en Sofonías, capítulo 3, hablando de, el Mesías dice, verso 13, el remanente de Israel, este remanente que el Mesías compra por gracia, no hará injusticia ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. Entonces, aquí ya estamos viendo que de quien habla que no hay en su boca mentira, es el remanente de Israel. Ya sabemos que los 144.000, justamente, pueden ser 12.000 de cada tribu, que puede ser un número, o puede ser algo simbólico también, ¿sí? Puede ser, puede ser también. Ahora, además de Sofonías, también la Escritura dice, que yo, además de que el Mesías puede limpiar mi boca, y que yo no diga más mentiras, también dice, en Colosenses, capítulo 1, y verso 22, pero ahora Cristo los ha reconciliado mediante la muerte que sufrió en su existencia terrenal, y lo hizo para tenerlos a ustedes en su presencia, tal como están acá estos 144.000, ¿cómo están? Santos, sin mancha, y sin culpa. Perdón, pero es lo que veo en las Escrituras. Entonces, dejemos de estar pensando, muchas veces, y es mi interpretación, creo que no hace daño esta interpretación, decir, oh, los vírgenes, 144.000, y, ¿sabes qué? No hay nada más valioso en la vida que equivocarte y reconocer, y reconocer que agradar a Dios es mejor. Sí, es buenísimo que tú consagres tu vida, tu cuerpo, y todo para el Señor. Gloria a Dios por eso, aleluya. Pero también quiero decirte algo, ¿sí? A la luz de la palabra, Él te ha reconciliado mediante la muerte que sufrió por su existencia terrenal. ¿Para qué? Para tenerte santo, sin mancha, y sin culpa. Y a veces la culpa nos corró, y nos cargó, y el pasado, y lo que hice, y el Señor quiere que saquemos ese trapo viejo, y te quiere poner un trapo blanco, un vestido de gala blanco, y uno está diciendo, pero yo estoy sucio, no, no me puedo colocar este vestido. Y el Señor dice, no, no desperdicies mi sangre y todo lo que hice, fue para renovarte, fue para que estés sin mancha, sin culpa, con una boca, sin mentiras. ¿Y sabes qué? Eso me impactaría. Yo sé que a todos nos diríamos, bueno, ahí vienen los 144.000 santos, vírgenes, que no tocaron mujer. Perfecto. Todos lo leímos, todos lo interpretaríamos. ¿Qué sería más impactante? Eso, o ver que muchos de los que trasgredieron, muchos de los que realmente jamás merecerían ser llamados vírgenes, Dios dice, yo llamo lo que no es como si fuera. Y con lo mío, ¿quién puede decir? Si yo digo a este, vaya a este, viene. Y si yo llamo a este virgen y a este santo, ¿quién puede decirme que no? Con lo que es mío. Entonces quiero decirte de parte del Señor. Deja de escuchar tu pasado y tu vida. Escucha lo que Dios dice, que por su muerte Él nos ha hecho santos, sin mancha y sin culpa. Podemos estar delante de su presencia, podemos estar del lado del cordero. Es algo que solamente puede hacer el amor de Dios. Nosotros y la religión jamás lo podrá hacer. Vivo el arde en medio del cielo a otro ángel. Entonces empecemos a sacar cuentas. ¿Quiénes? Aquí están nombrando algunos ángeles. Que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de los aguas. Y me encanta porque dice temed, no dice amad. Dice temed a Dios, no dice amad. Y es que está implícito que el que teme ama. Pero muchas veces que dice amar, no teme. Pero el que teme a Dios realmente le ama. No es cuánto amamos a Dios, es cuánto tememos perderlo. No es cuánto amamos a Dios, es cuánto aborrecemos el pecado, lo que nos marca. Porque amar, amamos, decimos todos amar a Dios, pero cuántos aborrecemos el pecado. Y en ese camino es que el Señor viene haciendo. Pero necesitamos, dice aquí, un ángel que predique el Evangelio Eterno. O sea, todos los miles de años y nadie ha podido predicar el Evangelio Eterno. Dice, bueno, se va el ángel a predicar el Evangelio Eterno. ¿Y cuál es este Evangelio Eterno? El apóstol Pedro lo dijo en 1 Pedro 1, verso 22. Habiendo purificado vuestras almas por obediencia a la verdad, mediante el Espíritu para el amor fraternal, no fingido, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Siempre. Siempre y Eterno serán sinónimos. Y sí, Siempre y Eterno es lo mismo. Siempre existió, es Eterno. Entonces, ¿cuál es el Evangelio Eterno? Los mandamientos, la Torah. Ah, no, pero queremos pensar que es un libro amarillo y con unas rayas y es un Evangelio diferente. No, no, es lo que siempre existió desde el principio, es el Evangelio Eterno. Y de hecho, Pedro lo aclara y dice, ¿por qué? Y te va a decir el ejemplo del Evangelio Eterno. Toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se cae, más la palabra del Señor permanece para siempre. Y te cita una M. ¿Esa M qué es? Referencias. ¿De qué libro? Sí. Isaías, capítulo 40. O sea, si estás citando Isaías, primera de Pedro 1, si estás citando Isaías y te dice que esa es la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, ¿qué de Antiguo Testamento tiene? No tiene nada de Antiguo Testamento porque dice que es eterno. ¿Sí? Cuando fue dado el Evangelio. Bueno, en Salmos 68 dice que Él dio las buenas nuevas en Sinaí. El Evangelio en Sinaí lo dio allí. ¿Sí? Hebreos también. Capítulo 4 también especifica más de una vez y dice de la misma manera que les predicó el Evangelio a ellos que por incredulidad no entraron. Tengan cuidado ustedes que no les pase lo mismo. A los que estaban en el desierto les predicaron el Evangelio de la salvación y no obedecieron. Ojo a ustedes que no les pase también lo mismo. Hebreos capítulo 4. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. ¿Qué quiere decir? Si hay un Evangelio donde te dicen tú no leas y sabías que eso se acabó. Eso no es el Evangelio que predica el apóstol Pedro. Verso 8. Otro ángel le siguió diciendo otro ángel más lo que están sacando cuenta. Ha caído ha caído Babilonia la gran ciudad porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano y va a decir lo que pasa. Y quiero hacer un pequeño paréntesis acá. Hay muchas interpretaciones con respecto a la gran Babilonia. Muchos dicen no, la gran Babilonia es Roma. Otros se atreven a asegurar que la gran Babilonia no es la Jerusalén celestial por todo lo que ha pasado durante los años y yo solamente quiero decirles algo nuevamente familia ¿por qué centrarnos tanto en si es este si es el otro si a la final de cuentas lo importante es identificar el sistema? ¿Por qué dedicarte horas y horas de que sí y quién era la Babilonia y quién no es que si es Jerusalén que si es el otro si a la final de cuentas Daniel 7.25 te está diciendo amigo el sistema que te cambia los tiempos y la ley es la bestia es la gran Babilonia entonces ¿qué tengo que hacer yo? Volverme a guardar los mandamientos de Dios la fe del Mesías guardar su fiesta guardar Torah guardar pactos ¿qué necesidad tengo yo de estar y buscando y esto? Si lo quieres hacer bienvenido pero céntrate en lo que es importante y mira que dice acá el verso 9 el tercer ángel ¿cuántos ángeles llevamos? Tres el tercer ángel lo siguió y diciendo a gran voz si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano él también me verá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira se viene el día de la ira gran terrible ¿se acuerdan lo que dijo el apóstol Pablo? tribulación y gran tribulación padeceremos pero para el día de la ira no hemos sido creados ¿está bien? ¿qué quiere decir? y sí va a haber gran tribulación sí vamos a estar hasta el final sí Isaías decía cierra la puerta el Mesías dijo que el que esté arriba no baje ojo tiempo terrible cual nunca antes había pasado y si no fuera por causa de los escogidos ninguno se salvaría entonces ¿qué quiero decir con esto? tiempo tremendo verso 11 y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos y no tienen reposo de día ni de noche y los que adoran a la bestia su imagen ni nadie que la reciba imagínense ahora ¿de dónde está esto? así que quiero que me acompañen a ver lo que está viendo Juan en Apocalipsis 14 pero en el libro de Ezequiel capítulo 9 Ezequiel capítulo 9 vamos a ver que Ezequiel aquí está viendo lo mismo que está pasando ¿se acuerdan cuántos ángeles habíamos contado? tres ¿sí? pero ahora dejen esa parte vamos a Ezequiel a ver lo mismo que ve Ezequiel pero lo está viendo Juan en Apocalipsis capítulo 14 dice así clamó en mis oídos con gran voz diciendo los verdugos de la ciudad han llegado estamos viendo el Apocalipsis con los ojos de Ezequiel y cada uno trae en su mano un instrumento para destruir y aquí que seis varones venían del campo de la puerta de arriba van a ver seis varones mensajeros ángeles como tú le quieras decir seis acuérdense de ese número y luego contamos lo que dice en Apocalipsis que mira hacia el norte y cada uno traía en su mano un instrumento para destruir y entre ellos había un varón vestido de lino el cual traía a su cintura un tintero de escribano y entrado se pararon junto al altar de bronce verso 3 y la gloria del Dios de Israel se elevó en la de encima del querubín sobre el cual había estado al umbral de la casa y llamó el Señor al varón vestido de lino ¿quién será este varón vestido de lino? ya lo hemos estudiado el Mesías de Israel que tenía en su cintura el tintero de escribano y le dijo el Señor pasa por en medio de la ciudad por en medio de Jerusalén y justamente Apocalipsis 14 dice que él ¿por dónde pasa? por el monte de Sion ahí en Jerusalén y ponles una señal una marca en la frente aquí está la marca o sea tanto hablar de la marca de la bestia y no nos estamos preocupando porque él sí nos marque y dice marca en la frente a los hombres mujeres también obvio que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ello ¿cuál es la marca de esto? bueno la marca es justamente esta textualmente familia de Ezequiel 9 está citando Apocalipsis 14 te va a poner una marca en la frente pero ¿a quién se la van a poner? ah no a los que somos de tal culto regular a los que hacemos esto a los que hacemos lo otro ¿ven por qué les dije que la marca de la bestia para mí tiene que ver con algo espiritual y no solamente con colocarte algo porque mira lo que el Señor está viendo para marcarte está mirando si tú gimes y clamas a causa de las abominaciones que hay en medio de ella ¿sabes que esto me da un temor tan grande? porque esto empieza por mí mismo y es ¿yo realmente estoy siendo así? ¿yo realmente gimo y clamo cuando veo abominaciones? eso me enseña ¿sabes qué? que todavía me falta muchísimo porque tengo que aprender a aborrecer aún más cada vez más las cosas del mundo pido a Dios que me dé tiempo que nos dé tiempo y sabiduría para para que esto se pueda cumplir para que le permitamos a sus mandamientos a su palabra que cambie ese corazón duro de piedra por un corazón de carne que haga algo instintivo que en vez de reírnos por la desgracia ajena o sentirnos atraídos por alguna imagen subida de tono lo que nos pase es gemir y clamar a causa de todas las abominaciones que el Señor realmente nos permita que cuando veamos el dolor de las personas realmente sentir ese dolor y clamar delante de Él que cuando veamos los abusos y la podredumbre de esta vida nos permite gemir y clamar y hacer algo por eso de verdad que eso debería resumirse en nuestras vidas y el éxito de toda esta campaña evangelística de nuestra vida realmente yo estoy gimiendo y clamando cuando veo las cosas mal o simplemente creo que está naturalizado y sigo con mi vida porque voy al trabajo hay mucho que pensar que sea su Espíritu Santo que nos acompañe cada día y en cada detalle nos muestre cómo debemos actuar y que vaya cambiando este corazón duro esta mente terca y le quiero obedecer a Él en mi querer dijo Pablo yo quiero pero esta carne ¿qué hago con esta carne? me lleva a presión pero ya sé quién me puede librar el Dios de Israel puede librarme de mí mismo verso 5 y a los otros dijo oyéndolo yo pasad por la ciudad en pos de él y matad no perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia matad a viejos jóvenes y vírgenes niños y mujeres hasta que no quede ninguno no hace distinción ¿se dan cuenta? ¿se dan cuenta que esto que yo les decía tiene que ver más que con un acto tiene que ver con el corazón no importa si eres grande, pequeño, niño mujer no queda ninguno pero a todo aquel sobre el cual hubiera señal no va a ser cercana ¿y cuál es la señal? gimen y claman ¿a causa de qué? de las abominaciones de la tierra y comenzaréis por mi santuario y el juicio siempre renta por la propia casa ¿cuántas veces nosotros hemos dicho señor haz justicia claro y yo dije bueno vamos a arrancar contigo ah no señor conmigo no arranca con mi vecino con ese y a ese a ese que le cae el juicio y bueno no cuando tú pidas juicio tienes que ser consciente que el juicio va a comenzar por ti ah entonces quiero pedir misericordia pide misericordia para que empiece la misericordia por ti de hecho así funciona la palabra comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo así que queridos compañeros de estudio bíblico queridos ancianos de la palabra que Dios nos encuentre dignos y nos encuentre buscándole porque va a empezar por nosotros y les dijo contaminad la casa y llenad los atrios de muertos salid y salieron y mataron en la ciudad aconteció que cuando ellos iban matando quedé yo solo me postré sobre mi rostro y clamé ah señor mi Dios destruirás a todo el remanente de Israel derramando tu furor sobre Jerusalén verso 9 y me dijo la maldad de la casa de Israel y de Judá es grande en sobre manera pues la tierra está llena de sangre y la ciudad está llena de perversidad escuchen esto porque dice que cuando empiece este castigo la ciudad va a estar llena de sangre guárdenlo porque más adelante van a ver que es literal lo que le pasa en Apocalipsis porque han dicho ha abandonado el Señor la tierra y el Señor no lo ve escucharon eso si Dios va a existir va a pasar todo esto a ver que baje Dios y me diga algo a ver Dios si eres real háblame es literal lo que dice aquí y el Señor está guardando dice Pablo dice Pablo no deberías proceder a arrepentimiento o estás acumulando ira para el día de la ira dice el juicio venidero de Dios del cual ninguno se va a zafar o sea en vez de avanzar y decir Señor me la mandé me la mandé Señor te pido mil disculpas perdóname ayúdame quiero ser mejor hazme más íntegro más puro más inteligente también para no mandármelo otra vez Señor ayúdame ¿sí? porque sabes que si tú dices nada a veces pasa nada y nosotros nos morimos y se acabó bueno estás acumulando ira para el día de la ira así pues haré yo mi ojo no perdonará ni tendré misericordia haré recaer el camino de ellos sobre sus propias cabezas entonces Dios dice Apocalipsis 14 a estas bestias fuera a todo este remanente también de cada uno de las trompetas que no quisieron obedecer de Esmierna de Éfeso de todas también ese tercio que no quiso arrepentirse también con ellos también con los malvados y si queda aún escogidos bueno márcamelos sellas a eso van a estar en medio de la tribulación y por ahí van a pasarle mil cosas pero sabes que no les va a llegar la ira del Señor no va a ser su sangre la que llena la ciudad verso siguiente 11 y aquí que el varón vestido de lino que tenía en el tintero a su cintura respondió una palabra diciendo me encanta le llamo la junto he hecho conforme a todo lo que me mandaste todo lo que hizo ¿sí? lo hizo antes cuando dijo consumado es y abrió sus brazos y dijo yo muero por la adultera yo muero por la que no lo merecía por Gomer por aquella que lo abandonó a su esposo no importa yo por ella de hecho de la raíz de esa palabra Gomer viene de consumado de hecho imagínate el Mesías diciendo Gomer vuelve a casa ¿cómo le llama Gomer? su ataviada esposa fiel Apocalipsis 14 entonces ¿qué hago yo en ese tiempo? ¿cómo sobrevivo en ese tiempo? el Señor me marca así pero ¿tienes que hacer esto? y él te dice Apocalipsis 14 12 aquí está la paciencia ¿sí? ¿por qué? porque la paciencia de los santos en el momento de la tribulación es que a todos nos gusta levantar las manos en el culto y gritar y Señor aquí estoy pero cuando en la vida nos pasan las cosas este es el momento de la paciencia de los santos esta prueba pero ellos no están solos porque tienen los mandamientos de Dios y la fe del Mesías de Israel tienes los mandamientos de Dios que te apartan en el man si tienes la fe del Mesías para saber cómo obrar conforme a esos mandamientos ¿por qué? porque tradicionalmente el pueblo cristiano ama a Jesús pero aborrece los mandamientos de Dios y que el guarda el Shabbat y las festividades y toda esa onda no anda pero aman a Jesús por otro lado el pueblo judío ama los mandamientos de Dios pero aborrece a Jesús y ¿sabes qué? bien lo dijo la escritura no es ni el uno no es ni el otro porque Cristo es nuestra paz Él logró hacer de nosotros los judíos está hablando obviamente Pablo y de ustedes los que no son judíos un solo pueblo derribando la pared de enemistad que nos separaba Efesios capítulo 2 y verso 14 de los dos hizo un solo pueblo ni el uno ni el otro de los dos un solo pueblo para Él entonces si tú eres cristiano ¿sí? y tú amas a Jesús y la cruz de Jesús y su sacrificio es lo que enternece nuestros corazones ¿sí? o un error que muchos podemos cometer es decir ah sí cuando yo empecé y bueno lo más hermoso es empezar de esta manera sabiendo que Él nos amó que no fue por mérito propio y amar la cruz de Cristo como la ama un creyente cristiano claro que sí eso tendría que unirnos porque últimamente nos pasa de que nos sentimos tan diferentes no pues yo estudio raíces hebreas de la fe ama a Cristo empezó muy bien ahora cuando yo amo a Cristo y lo amo de todo corazón y lo sigo y escucho sus palabras y medito todo lo que Él dice y voy leyendo cada una de las letras rojas que están en la Biblia donde Él dice y Él habla y vemos como Él dice yo no vine a abolir la ley y los profetas sino que he venido a darle cumplimiento si tú no haces esto no vas a entrar al reino de los cielos y muchos me dirán en aquel día señor, señor pero son hacedores de maldad y la palabra maldad es la palabra anomía que significa transgresor de la ley de Dios cuando tú empiezas a amar a Jesús sin tocarlo el mal llamado antiguo testamento ¿a qué te lleva eso? inequívocamente te lleva a la Torah cuando te empiezas a ver que todas las bienaventuranzas de Jesús están sacadas del libro de Deuteronomio de los Salmos tú dices wow como que Jesús es judío yo cuando descubrí que Jesús era judío no lo podía creer ¿cómo cita a David? David es judío y todos son judíos y bueno porque si amas a Jesús te guía a la Torah ahora tú no sabes nada de Jesús casi tu hogar judío solamente con la palabra bueno si tú estudias la Torah con todo tu corazón ¿sí? tú te das cuenta de que de que necesitas un salvador ¿sí? el cristiano ¿por qué ama más a Jesús cuando conoce la Torah? porque saben que ha fallado entonces se dio cuenta y dice wow qué bueno que él me salvó ahora el judío cuando conoce la Torah con todo su corazón sabe que no es digno de Dios porque sabe que quebranta sus mandamientos y sus preceptos ¿y qué necesita entonces? un salvador por tanto si la Torah la estudias con amor te tiene que guiar a quién? al Mesías de Israel claro que sí y así sería como de ambos pueblos hace uno y derriba la barrera de enemistad derriba ese oh los judíos y los judíos oh los cristianos y así andamos muchos como padres de hijos divorciados los cristianos nos llaman judaizantes los judíos nos llaman gentiles y estamos ahí amando lo que ama el pueblo cristiano que es a Jesús y amando lo que ama el pueblo judío que es su palabra que es sus mandamientos verso 13 Apocalipsis 14 oí una voz oí una voz que desde el cielo me decía escribe y esto lo escribimos la semana pasada recuerdan bienaventurados de aquí en adelante los muertos los muertos que mueren en el Señor si dice el Espíritu descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen y hablamos de este concepto precioso de que dar la vida por nuestro Señor y que ninguno de nuestros trabajos siguen sino lo que dedicamos en el Señor nuestros hijos nuestro esposo nuestra esposa nuestra pareja la palabra de Dios la gente es lo que realmente sigue es lo que realmente continúa entonces tiene que hacernos ver en qué queremos dedicar nuestra vida y no importa lo que hagas no te estoy diciendo con esto que dejes de hacer lo que amas quiero decir que siempre puedes volver tu profesión y transformarla en algo que pueda estar al servicio de Dios y que sus obras en ellos puedan seguir claro que sí claro que sí aunque puedas dedicarte no sé hasta la cosa no sé más rara puedes usar cada espacio para servir hace un tiempo alguien me decía yo quiero dedicarme a esto porque yo me dedico a la salud bueno es el mejor lugar para servir es el mejor lugar para hacerlo con amor con las personas yo le decía a este estudiante cómo estamos tan equivocados que pensamos que no sé que el médico la persona que trabaja en salud es superior totalmente es una persona que está en contacto con personas que sufren que está en contacto con enfermos entonces tendríamos que decir mi profesión no me va a seguir pero lo que yo pueda hacer para servir a los demás si va a seguir eso si va a continuar pongamos toda nuestra vida al servicio del Señor 14 miré y aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al hijo del hombre decía que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda ¿quién es este hijo del hombre? nosotros ya lo hemos estudiado Daniel capítulo 7 lo remarca muy bien en el verso 11 yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno ya estuvimos hablando este cuerno hablamos de las inclusive de las bestias miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego estamos en el sexto sello el Señor llega el día grande y terrible está en el día de la ira está dándole muerte a la bestia y a todos los que son como ella se dan cuenta como Daniel 7 es exactamente lo mismo que se quiere el capítulo 9 es exactamente lo mismo y de hecho que vimos también en Isaías 43 es exactamente lo mismo que estamos viendo en Juan por el apóstol Juan en Apocalipsis 14 y habían también quitado a las otras bestias su dominio ¿se dan cuenta como habla de las otras? pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo 13 miraba yo en la visión de noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre y ahí vimos en Apocalipsis 14 como llega en una nube ¿vieron que literal se cumple Daniel 7? están viendo lo mismo chicos lo mismo ve el uno y dice que está en una nube y la cabina en una nube y los dos hijos de hombre Daniel capítulo 7 y Juan podrán tener miles de años de diferencia Daniel estuvo en el tiempo de Babilonia en el 600 ponerle más o menos en el año 600 y este vive en el año 70 después del Mesías imagínense tremendo es tremendo todo el tiempo que hay diferencia entre los dos 600 470 años 500 años y a pesar de eso ven exactamente lo mismo es algo asombroso y que vino hasta el anciano de Díaz y le hicieron acercarse delante de él y le fue dado dominio gloria y reino para que todos los pueblos naciones y lenguas le sirvieran su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido y quédense claro con esto que le fue dado dominio naciones lenguas esto es tremendo y mira lo que dice el verso 14 de Apocalipsis 14 mire he aquí una nube blanca exactamente Daniel 7 ya lo vimos y sobre la nube uno sentado semejante al hijo del hombre que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda y del templo salió otro ángel clamando a gran voz en el que estaba sentado sobre la nube mete tu hoz y ciega porque la hora de cegar ha llegado pues la miez de la tierra está madura y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra y la tierra fue cegada cegada ¿cuántos ángeles vamos contando? vayan contando por favor ¿y qué es la hoz? la hoz es este quise traerles una imagen para que les quede es este elemento como una especie de cuchillo pero que tiene una curva que lo que hace es poder cortar y así sacar el fruto del trigo ¿está bien? y bueno de esta manera viene el Señor y dice salió otro ángel del templo que está en el cielo teniendo también una hoz aguda y salió del altar otro ángel increíble se está acercando a los seis ángeles exactamente del que habla Ezequiel capítulo 9 es increíble que tenía poder sobre el fuego y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda diciendo mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra porque sus uvas están maduras seis ángeles como la profecía de Ezequiel increíble y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios imagínate esto veinte y fue pisado el lagar fuera de la ciudad y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por mil seiscientos estadios y aquí vemos que el Señor viene y hace una cosecha pero viene otro ángel también y dice que este otro ángel también agarra y saca una fuera del lagar y salió sangre hasta los frenos de los caballos por mil seiscientos estadios luego estudiaremos lo que es el valle de Armagedón o el valle de Meguido que son justamente estas ciento setenta millas pero lo que quería contarles con respecto a esto es que exactamente esto que está aquí de la viña y de él viniendo a tomar la ciega ya está escrito en la palabra o sea este episodio que estamos viendo de Apocalipsis capítulo 14 ya está escrito en el Tanaj en Isaías capítulo 5 donde especifica quién es la viña y quién son estas uvas y por qué resulta que hay unas uvas que cosecha el Señor que hay otro ángel que hay otras uvas que las mete al lagar y salen sangre pues miren esto en Isaías capítulo 5 y verso 1 ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña tenía mi amado una viña en una ladera fértil la había acercado y despedregado y plantado de vidas escogidas había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar y esperaba que diese uvas y dio que uvas silvestres ahora pues vecinos de Jerusalén y varones de Judá juzgad ahora entre mí y mi viña qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella ya está hablando de juicio se dan cuenta cómo esperando yo que diese uvas ha dado uvas silvestres os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña agárrense están listos para ver el apocalipsis de 14 pero en los ojos de Isaías capítulo 5 es exactamente lo mismo es fabuloso le quitaré sus vallados y será consumido aportillaré su cerca y será hollada haré que quede desierta no será podada ni cavada y que serán el cardo y los espinos y aún a las nubes mandaré que no derrame lluvia sobre ella ciertamente la viña del señor de los ejércitos que es la casa de Israel y los hombres de Judá planta deliciosa suya esperaba juicio y aquí vileza justicia y aquí clamor dice que él plantó esa viña colocó el lagar el juicio del señor parece que tardase pero va a llegar y eso tenemos que hacer una introspección continuamente con el juicio del señor el señor siempre pone delante de nosotros todo lo que necesitamos recién viene hablando del señor a través de este libro de este capítulo de que no te fijes en tu pasado sino que él te hace nuevo y te reviste bueno ya lo hizo camina en eso continúa avanza crece ya deja todo el pasado atrás ya olvídalo necesitas y necesitamos continuar continuar en qué en mansedumbre en obediencia de la palabra en guardar sus mandamientos en cambiar amistades tal vez y en tal vez en conservar y cultivar algunas que ya tienes y que seguro que te son de bendición quiero que sepas que aquí en generación desafiante no solamente estamos para servirte sino para acompañarte en todo este camino que nos queda siendo más parecidos al señor para que podamos ser dignos de ser sellados en nuestras frentes a causa de gemir y clamar por las abominaciones de esta tierra amén amén y amén quiero darte gracias señor por el estudio de Apocalipsis capítulo 14 señor enséñenos a tener la paciencia de los santos los que guardan los mandamientos de Dios y no han negado la fe del Mesías de Israel Yeshua gracias por este estudio gracias por tu bendita palabra te bendecimos amado señor amén 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 nos vemos la próxima semana para estudiar Apocalipsis capítulo 15 en las palabras del apóstol amado del apóstol Johanan o Juan que el señor te recontra bendiga Shabbat Shabbat Shalom Shabbat Shalom Shabbat Shalom Shabbat Shalom Shabbat Shalom Shabbat Shalom Shabbat Shalom